¡Hola amigos! Mi nombre es Fernando Torres y este es otro episodio de La Historia Desconocida. Un lugar para conocer, descubrir y cuestionar. Un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a tratar de conocer cómo era el ejército argentino hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en lo que se conoce como la profesionalización de las Fuerzas Armadas y o también la idea de la prusianización del ejército argentino al modelo alemán. Veremos si esto es cierto o no. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario y o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Cuando uno mira las fotos del ejército nacional argentino, de finales del siglo XIX o principios del siglo XX o hasta mediados del mismo siglo XX, se encuentra con estos uniformes, cascos y armas tan características de los alemanes. Me refiero a los fusiles Mauser o los cañones Krupp o con oficiales alemanes instruyendo en las academias militares argentinas u oficiales argentinos yendo a estudiar a la Alemania del Kaiser. Tal es el caso del más que emblemático y entonces mayor José Félix Uriburu, mejor promedio de su promoción en la Escuela Superior de Guerra, llamado también Fon Pepe a manera de apodo y más que celebre al ser el que realizó el primer golpe de estado de las Fuerzas Armadas, en este caso del ejército argentino en 1930. Obviamente esto no tiene nada que ver con su formación alemana, claro porque ya algunos me van a saltar a la yugular diciéndome ¿Pero qué tiene que ver eso con la formación alemana? Nada, estamos comentando de que Uriburu es reconocido, tristemente reconocido por ese primer golpe de estado. Pero en todo caso lo que nos interesa es esta cuestión de si el ejército argentino muchas veces ha sido considerado, de esa época al menos, un ejército de índole prusiano, un ejército alemán, un ejército germánico, hasta se ha llegado a decir que era nazi. Bueno, vamos a tratar de develar ese misterio en este episodio. Bien, para tratar de explicar y aclarar las aguas en este sentido, cosa que no es fácil porque hay como distintas cuestiones acá o dificultades, por lo menos yo podría señalar dos dificultades que son interesantes a comentar. La primera es que hay un cierto olor a prestigio en esto de parecerse a los prusianos, al menos para ciertos sectores de las fuerzas armadas y de la sociedad. Esto de ser como los alemanes, supuestamente, digo supuestamente, porque ya lo vamos a ver en la medida que vayamos avanzando en la temática. Bueno, esta idea sería, bueno, parecerse al ejército alemán del imperio del Kaiser o a la Wehrmacht der Führer, más allá de lo ideológico, tendría cierto prestigio. Y, bueno, veremos si esto es así o no. Para muchos puede ser desilusionador de un punto o del otro, ya lo veremos. Y el otro inconveniente también es esta cuestión un poco bastante, diría yo, absurda de competencia con el país trasandino y hermano Chile, que durante mucho tiempo ha sido, si esto es real, un enemigo histórico, por lo menos desde el punto de vista geoestratégico de la Argentina y la Argentina de Chile también, es un ida y vuelta. En todo caso hay una especie de competencia también en el plano simbólico, a ver quién se parece más a los alemanes. Los chilenos ya vamos a ver que también tienen su carrera en ese sentido ligada a una construcción bastante prusiana, en principio por lo menos también, como nosotros. Pero en todo caso, quiero hacer una acotación en este sentido. Para hacerse más o menos a los prusianos o a los alemanes no te va a ser mejor, aclaro. Lo que te va a ser mejor es la adecuación, la buena adecuación de doctrinas, de ideas, de tecnologías a una idiosincrasia y una realidad propia. En realidad uno se hace bueno o malo según lo que pueda tomar, pero no porque lo tome directamente. A ver, hay cuestiones que son hasta superficiales, la marcha, marchar al estilo alemán, no sé, paso de ganso, sacienta. Eso es una cuestión más de forma, no es la sustancia. La superficie es una cosa, parecerse no significa que uno lo sea, aclaro. Y vuelvo a repetir, realmente es la aplicación que uno le dé a cualquier cosa, es lo que te va a ser mejor o peor. Otra aclaración que voy a hacer, que es importante, por lo menos para dejar en claro antes de entrar en el tema y de ver algunas cuestiones, es el tema de la utilización de la palabra de ejército estilo prusiano, ejército alemán. Alguno me va a salir siempre, hay un purista de las palabras, no es lo mismo Prusia que Alemania. Bienvenido, chocolate, por la noticia. Sí, ya sabemos, se sabe que no es lo mismo el reino de Prusia que el imperio alemán, aunque haya tenido su origen en la Prusia, ya lo vamos a ver también en parte. Pero lo cierto es que acá vamos a usar prusiano, germano o alemán como sinónimo a sabiendas de que no es lo mismo. Es como cuando nosotros les decimos a nuestros queridísimos españoles, les decimos a todos gallegos. No son gallegos todos, está claro que no. Pero el que entiende los modismos argentinos, y este video en principio está dirigido hacia los argentinos y aquellos que lo escuchan y lo ven, bien, buenísimo, pero acá hablamos de prusianización y se entiende que es germanización o el modelo alemán, por más que no sean necesariamente lo mismo. Aclaro porque siempre están los que en vez de ir a la sustancia van a la superficie. Muchachos, es lo mismo con el tema de la germanización del ejército. Veamos a ver hasta qué punto era germánico o alemán y hasta qué punto era superficie. Eso es lo que vamos a tratar de definir, entre otras cosas. Bien, para este video vamos a usar distintas bibliografías. Yo sé que hay algunos que dicen, otra vez empieza a vender libros. No estoy vendiendo libros, pero sí es importante mostrar de dónde salen estas ideas. No son cosas que se me ocurren a mí. Estoy leyendo a otros autores. Si bien yo puedo investigar sobre la temática, está claro que está bueno saber de dónde viene. Yo por eso suelo citar abajo, en la descripción del video, todas las fuentes que se usaron, por lo menos las primordiales, y algunos que voy a ir mostrando ahora, que me parece que son importantes para poder entender el proceso, para poder localizar cuándo, cómo y por qué. Y también, por si hay alguno que está interesado, che, ¿dónde lo sacó este pelado de esas cosas? Bueno, sale de acá. Si a alguno no le interesa, simplemente mira en la descripción. Está todo puntualizado como especie de índice. Salta esta parte y pasa a la siguiente. Ahora vamos a hablar rápidamente de forma sintética sobre la bibliografía. Usé varios, varios autores, pero uno de los cuales yo recomiendo para esto, para tratar de entender, es este magnífico libro. Voy a poner algo también, a ver alguna placa para que lo puedan ver. Este es el libro de Robert Potash, un investigador norteamericano impresionante, que ha escrito muchísimo. Otro, que es el francés Alain Ruckier, no lo usé, aclaro, pero es otro muy recomendable, Alain Ruckier. Ejército y poder, una cosa así, no importa. En todo caso, este es El Ejército y la Política en la Argentina, 1928-1945, de Yrigoyen Aperón. Pero en la primera parte tiene todo un apartado que habla sobre el ejército y cómo se organizó el viejo ejército y pasó a ser el moderno. Otro de los autores que usé, un poco para trabajar cómo era el ejército antes de esta germanización, es este libro de Álvaro Barros, el comandante Álvaro Barros, Indios, Fronteras y Seguridad Interior, que es muy recomendable. Tiene un montón de cosas que son muy interesantes para varios procesos, pero en este caso para ver cómo era el ejército antes de esta profesionalización. Después me trabajé con un par que tienen que ver con, varios, pero un par que son específicos sobre uniformes. Este de Jorge Crespo, que es la guía de uniformes militares, comandantes y jefes argentinos del ejército entre 1865 y 1945. Muy bueno, muy bueno. Este que es, no lo tengo yo, este lo pedí prestado. Está muy bueno este. Este es uniformes del ejército argentino, antecedentes históricos, 1702-1914. Este es de Guillermo Palombo, grosísimo, muy bueno. Lo estuve fichando y tiene muchísima información para aquellos que les interesa. También está, hay otro que es la crónica del ejército. Bueno, no importa, ya me voy a acordar que no lo tengo acá, pero que es excelente también para verlo. Después, dos libros que son muy recomendables, sobre todo porque son de fotografía. Este de Miguel Ángel Cuarterolo, Soldados de la Memoria, que son imágenes de la guerra del Paraguay y donde se ven soldados, uniformes, en fin. Tiene un montón de información que es muy, muy interesante. Y este que es, también no es mío, este me lo prestaron, que es una bestialidad. Miren lo que es esto, esto es impresionante. Acabo de pegar al micrófono. Soldados, 1848-1927. Tiene una cantidad de fotografías, algunas que voy a ir mostrando, impresionantes sobre el ejército y cómo eran los uniformes, como para qué veamos, hasta qué punto esto era así. Finalmente voy a usar a dos autores, o mejor dicho, dos libros, en donde hay un par de autores que me parece que son la base fundamental como para poder hacer un estudio de esto de la profesionalización del ejército argentino y cómo se fue, en parte, volviendo prusiano. Estos dos libros, que son como una saga, primera y segunda parte. La primera, que es del general retirado Enrique Dick, es la profesionalización en el ejército argentino, 1899-1914. Muy bueno, este fue editado en 2014. Y la segunda parte, esta joyita, que es la segunda parte que va desde 1914 a 1928, la profesionalización del ejército argentino. En este caso, por el general Dick, pero además por el coronel retirado Ángel Gustavo Esquiabo, un gran amigo que me lo firmó, ojo al piojo, tengo esto, esto es grosso. Bueno, este Esquiabo, Gustavo Esquiabo, es profesor en historia, da clases en el Colegio Militar de la Nación, en la Cátedra de Historia, pero aparte es el director de la Biblioteca del Círculo Militar. Un capo, los dos, capos totales, así que yo contentísimo de tener la posibilidad de utilizar esos libros para poder hacer este tipo de videos y aparte para recomendarlos. Son magistrales, todo lo que he mostrado acá es imperdible y recomendable para hacer una lectura amén de este video. Pero arranquemos entonces. Cuando hablamos de esta prusianización del ejército argentino que se da hacia finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en realidad tenemos que empezar a hablar o retrotraernos hacia atrás para ver cómo estaba antes, cuál era la doctrina, cuál era el pensamiento, si lo había, desde el punto de vista teórico de la doctrina y del etos militar, el etos, la forma de pensar de aquellos soldados del viejo ejército antes de esa profesionalización de finales del siglo XIX. Y en este sentido vamos a notar que hay una... Aclaro, también hay un video, esto estaría bueno, si les interesa ver cómo nace el ejército argentino, hay un video en esta saga, es el video 11, lo voy a poner ahí arriba también para que lo puedan ver. Si están interesados, vayan ahí para tener un panorama de ese ejército, cómo nace el ejército argentino, el ejército nacional argentino. Pero volviendo, durante la primera mitad del siglo XIX, en realidad, funcionaba una doctrina más hispánica, más española, de herencia, obviamente, del ejército español, imperial, del Imperio Español, a punto tal que las ordenanzas de militares de Carlos III de España seguían, continuaban en su... regimentando en gran medida a este ejército que ya estaba independizado, este territorio estaba independizado de España, pero continuaban esas ordenanzas. Recién hacia 1876, un poco antes, pero ya en 1876, vamos a ver que el entonces coronel Lucio Victorio Mansilla escribe un reglamento que dice lo siguiente, el reglamento para el ejercicio y maniobras de la infantería del ejército argentino, en donde Mansilla especificaba que su basamento había sido el reglamento argentino de 1816, el que traía origen en una ordenanza española de 1791. Lo interesante es que era necesario cambiar esos códigos porque inclusive tenían, y esto lo dice Mansilla, sostenían los castigos físicos en la vieja ordenanza española, porque se hacía así, era la mentalidad de esa época, aclaremos, no estoy hablando mal de España, sino de la mentalidad y de las ordenanzas de esos tiempos, bueno, había que cambiarlo y estamos hablando ya de 1876, o sea, un siglo después de que salieron esas ordenanzas, están cambiando recién. Bueno, vamos a ver que esto es el inicio. Como sea, y con algunas excepciones, lo cierto es que hubo intentos de hacer escuelas de militares como para poder generar un ejército científico y profesional, ni en realidad existe la escuela de matemática o existió la escuela de matemática de Felipe Centenach en la época de la revolución o el intento que hizo en su momento el general Urquiza con el colegio de Concepción del Uruguay que tenía una sección militar en donde justamente uno de sus egresados en este caso como artillero como artillero fue Julio Roca pero en todo caso llegamos a la segunda mitad del siglo XIX con una enorme falencia y entrando a la peor de todas las guerras que fue sin lugar a duda la guerra de la Triple Alianza sin conocimiento científico de la guerra. Lo que se puede observar en la terrible guerra del Paraguay de la cual ya tenemos varios videos que recomendamos y que muy pronto va a salir uno nuevo cuando uno mira las fotos o las imágenes de la guerra de la Triple Alianza lo que va a haber en los uniformes en la forma en línea general es una fuerte influencia francesa esto se da en buena parte del continente pero en el caso de la guerra de la Triple Alianza se puede observar directamente en fotografías en los colores de los uniformes el etos militar que estaba predominando en ese momento era el francés y esto se debía a que si bien durante el siglo XVIII los prusianos ya tenían la fama de ser los más profesionales el ejército más preparado sobre todo a través de las campañas de su gran rey Federico el Grande a mediados del siglo XVIII que le había dado palizas a medio mundo y su reino era una especie de gran cuartel lo cierto es que a partir de la revolución francesa se produce un cambio rotundo los pequeños ejércitos profesionales en muchos casos también de mercenarios van a dar paso a los llamados ejércitos de ciudadanos los ejércitos nacionales ejércitos de masas enormes y también van a dar paso a el genio militar sin lugar a dudas más grande de la historia que fue Napoleón Bonaparte este muchacho también le va a dar palizas a todos e inclusive a los mismísimos al gran ejército prusiano profesional en la batalla por ejemplo de Hena de 1806 los va a hacer papilla y esto va a llevar que durante la primera mitad del siglo XIX sea el 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 etos napoleónico la la influencia sea la francesa y esto se ve en infinidad de guerras la misma guerra de secesión norteamericana cuando uno mira la guerra civil de los estados unidos los uniformes tienen ese aire francés indudable lo que se leía sigue en ese momento en mediados del siglo XIX bueno tenemos la obra de la guerra de Carl von Clausewitz quien a pesar de ser alemán ha sido en Burg en Magdeburgo lo cierto es que está inspirado en en las guerras napoleónicas él combatió del lado prusiano contra Napoleón y tomó nota de todo lo que estaba sucediendo de los cambios y lo plasma en su gran obra elemental del pensamiento militar occidental el otro escritor que era muy leído por ejemplo en Estados Unidos durante la guerra de secesión norteamericana se leía a este escritor suizo francés Antoine Henri de Baron de Cheminis quien su obra también él había combatido en este caso del lado francés había llegado a ser general y escribió en función de lo vivido o sea que la influencia era francesa y esto es fundamental y alguno ahí me puede preguntar bueno pero los británicos porque estamos hablando de prusianos y de franceses los británicos no eran grandes no tenían un ejército profesional y poderoso si tenían un muy buen ejército buenos infantes y buena caballería y artillería pero eran ejércitos más pequeños los británicos porque en realidad Inglaterra o Gran Bretaña el Reino Unido se va a destacar por su marina por su armada que va a ser la mejor y va a ser la que va a dar modelo a la gran mayoría de las naciones occidentales el modelo británico pero cuando hablamos de ejércitos continentales indudablemente tenemos que oscilar entre el francés y el prusiano y en la primera mitad del siglo XIX tomado veniendo desde las campañas napoleónicas es el francés el predominante y esto se ve en la influencia que tienen la gran mayoría de estos pueblos pero esto va a cambiar a la segunda mitad del siglo XIX cuando el paladín de la guerra sea en este caso un prusiano el mariscal Helmut von Molke este prusiano que va a ser fundamental en la dirección de las distintas campañas que van a llevar a Prusia a convertirse en el imperio alemán me refiero a las campañas de 1864 contra los daneses o la campaña contra los austrohúngaros en 1866 la gran batalla de Sadowa donde los hace Percha y finalmente la guerra en la cual va a enfrentarse al sobrino del emperador Napoleón I en este caso el también emperador Napoleón III y a los franceses a lo mejor de lo mejor bueno Molke los enfrenta en la guerra franco-prusiana y en la batalla de Sedán pum los man se las manda a guardar diríamos en un castellano tal cual y bueno a punto tal va a ser la derrota que inclusive va a tomar prisionero al mismísimo emperador Napoleón III provocando la caída de este segundo imperio napoleónico y junto con el gran mariscal el gran mariscal el gran canciller de hierro Otto von Bismarck que era la pata política Helmut von Moll que es la pata militar que producen como arquitectos el imperio alemán el segundo Reich el primero había sido el sacro imperio romano germánico y el tercero va a ser el de Hitler bueno acá es donde nace el segundo Reich el imperio alemán del Kaiser Guillermo I y Guillermo II que bueno termina con la primera guerra mundial que eso ya excede pero digo este paladín que vence a los franceses bueno va a cambiar va a poner nuevamente en la palestra en el primer podio a los prusianos como el arquetipo a seguir como para ser copiado ahora bien que pasaba acá en la Argentina bueno todavía esto no había sido digerido piensen que estábamos en plena guerra de la triple alianza la guerra franco-prusiana en 1870 si es una campaña breve muy breve no es una guerra a largo plazo pero que sucedía acá bueno Mitre en su presidencia en 1862 1868 ya venía pensando en la necesidad de una escuela de guerra de una academia bueno y una de las ideas era enviar a Francia a la academia de Saint-Cyr francesa a una cierta cantidad de jóvenes pero esto es abortado porque bueno se está dando la guerra en la triple alianza y en todo caso lo que se intenta es una escuela de artes y oficios que se va a que toma el modelo de Urquiza de la escuela de concepción del Uruguay pero en este caso en lo que era el caserón de el viejo caserón de Palermo de San Benito de Rosas allí va a funcionar esta escuela por dos o tres años con el hijo de Mariano Moreno el coronel Mariano Moreno como director y esta escuela tenía como la de Concepción del Uruguay una sección militar pero para 1868 esto se va a terminar en todo caso lo cierto es que Argentina no estaba todavía a la altura de las circunstancias porque si bien la última y más sangrienta guerra había dejado en evidencia que a pesar de estar del lado vencedor existían muchísimas falencias en el plano de la conducción en dicha guerra todavía imperaba el pensamiento heroico de la misma en vez de un pensamiento moderno y profesional la guerra de la triple alianza junto con la guerra de Crimea y la guerra civil norteamericana son las precursoras de una nueva generación de guerras industriales y modernas y la antesala de la primera guerra mundial en ellas aparecen y se usan en todo caso por primera vez se usan los ferrocarriles en la guerra los telégrafos los globos de observación las ametralladoras los cañones y los fusiles de largo alcance con ánima rayada y balas cónicas fusiles de retrocarga si bien seguían usándose los viejos fusiles de avancarga y balas esféricas pero en todo caso aquí es donde se introducen estos nuevos ingenios o incluso el uso intensivo de trincheras cosa que serán de uso común en las guerras posteriores pero lo cierto es que la forma de pensar a pesar de estas novedades de la tecnología del mundo industrial de la segunda mitad del siglo XIX la forma de pensar el etos militar seguía siendo napoleónico que quiero decir con esto que a pesar de que empiezan a haber fusiles que superan los 500 metros de distancia y que van a llegar a los 1000 metros para la primera guerra mundial todavía se pensaba en disparar vaciar el cargador calar la bayoneta e ir corriendo contra el enemigo del otro lado había ametralladoras amigo era una carnicería pero el pensamiento era el viejo pensamiento napoleónico las batallas la pelea la lucha cuerpo a cuerpo cuando había fusiles que ya empezaban a obligar a que el campo de batalla se desertara es decir que se abandonara para dispararse desde la distancia no acá todavía se empezaba en el cuerpo a cuerpo esto va a llevar a grandes masacres en la guerra de la triple alianza se puede observar por ejemplo en la primera batalla o una de las primeras batallas de la misma en Yatay ya vamos a hacer un video sobre esa campaña en la batalla de Yatay León de Palleja el español el español este coronel de las fuerzas en este caso que estaban en la vanguardia que enfrentan a las fuerzas del mayor Duarte bueno en esa batalla hacen un ataque frontal que se podría haber evitado usando de manera preventiva y a la distancia con la artillería sin gastarse las propias fuerzas pero bueno la idea era el valor era la lucha el nombre adquirido el renombre adquirido en la batalla bueno otra ferozísima batalla que deja un tendal de muertos innecesarios es el combate de los corrales de Pehuajó allí en donde el general Emilio Conesa lleva 1500 hombres y perecen 900 900 el mismo Mitre valora dice que bien que bien bien hecho que se yo pero bien podrían ahorrarse un poco el valor y tener un poco más de cuidado porque fue una sangría paradójicamente el mismo Mitre va a dirigir la única batalla que dirige siendo el generalísimo tenía otros generales que dirigían él mandaba la estrategia en general pero en la batalla que de alguna manera es la única que conduce en la guerra de la Triple Alianza que es la peor de todas las derrotas de la guerra y la peor derrota en este caso aliada pero sobre todo en la historia militar argentina que fue Curupaití bueno en una tarde 4 o 5 horas se pierden en un absurdo inútil ataque frontal desprovisto de toda cientificidad y de táctica real de guerra bueno de batalla lo cierto es que se pierden en esas pocas horas cuatro veces la cantidad de muertos que tuvimos en la guerra de Malvinas o sea fue una masacre había que hacerse algo bueno en esta batalla de Curupaití muere el capitán entre otros el capitán Domingo Sarmiento hijo adoptivo de Domingo Faustino el famoso Dominguito muere en esta batalla con la gran mayoría de los oficiales de distintos regimientos que fueron o muertos o heridos de los 18 regimientos de infantería el único oficial que salió ileso y que estuvo y que atacó en varias ocasiones fue Julio Roca esas cosas increíbles de la historia pero los demás fue una verdadera masacre un despropósito y que deja la enseñanza cuando Mitre abandona deja la presidencia para en 1868 para cederle justamente a Domingo Faustino Sarmiento no es casual que al año siguiente finales de 1869 se presente el proyecto que se apruebe que se aprueba y en 1870 abre sus puertas el colegio militar de la nación con la primera promoción que si no me equivoco sale en 1873 si esta idea de empezar a educar a los futuros oficiales en la ciencia de la guerra pero vamos a ver que esto no alcanza y en esto dice una cosa Robert Potash el colegio militar fue fundado recién en 1870 con el fin de educar a los jóvenes oficiales pero aún entonces no era necesario asistir a sus aulas para obtener un grado la masa de los soldados de este ejército estaba formada por voluntarios enganchados delincuentes de menor cuantía y reclutas involuntarios los llamados contingentes presuntamente se elegían los contingentes a la suerte en el nivel local entre todos los solteros aptos pero en realidad esos reclutas provenían de las filas de los pobres o los desocupados la ley permitía que los acomodados evitasen el servicio contratando sustitutos práctica que determinó que la condición de alistado fuese sinónima de la clase inferior de la sociedad argentina lo que estamos viendo es que era un sistema totalmente inadecuado que era más bien punitivo hacia los la gente de la clase baja el famoso Martín Fierro cuenta esta realidad cuando es localizado cuando el gaucho es localizado cuando cualquiera era localizado en la pulpería si no tenía la papeleta de conchavo o simplemente estaba ahí adentro y a la frontera el niño bien que tampoco trabajaba las leyes de vagos y mal entretenidos solamente apuntaban a los pobres porque a los niños bien bueno platita papá no quiero ir a pelear y zafaba entonces era una la milicia la guerra el ejército el enganche era una situación terriblemente punitiva para las clases bajas y este ejército viejo a pesar de esta vieja guardia del ejército viejo del viejo ejército va a tener también grandes hechos de corrupción de se va a demostrar su cuestión de infuncionabilidad a ver cuando uno mira este ejército que a pesar de que ser muy valiente de tener mucho saber hacer del campo de batalla no hay una verdadera racionalidad y en esa falta de racionalidad también hay mucho abuso y esto se puede ver en los en las denuncias que hace un contemporáneo militar de la época me refiero al comandante Álvaro Barros quien inclusive va a señalar a uno de los generales más prestigiosos y renombrados del periodo y que aparte era comandante de fronteras lo va a acusar de corrupción me refiero al general arredondo bueno qué es lo que dice en este sentido Álvaro Barros y cuál es la acusación que le hace al general arredondo la acusación sostenía entonces que el general arredondo consentía en que la tropa se muriese de hambre o de enfermedades por él ocasionadas sin imponer a los proveedores el cumplimiento de su contrato que el general arredondo hacía préstamos de dinero y dispensaba todo género de protección a los proveedores que don sandalio arredondo hermano del general habilitaba con negocio de pulpería a los jefes subalternos del general y que por medio de ellos cobraba esos poderes con los que con los bibanqueros esquilman a los soldados estamos viendo que entonces hay una hay una utilización del poder militar del rango para hacer negocios hasta con su propia tropa cosa que es terrible es tristísimo por otro lado bueno esto también se puede ver en la corrupción que existían los regimientos cuando uno mira que había regimientos en las nóminas figuraban 900 en la tropa y en la realidad entre muertos y desertores había menos de la mitad obviamente llegaban los sueldos los sueldos se cobraban los 900 pero quien se quedaba con la plata de los que no estaban eran los jefes de regimiento bueno vemos que la corrupción estaba al orden del día pero es interesante en este caso la acusación que hace también Álvaro Barros en la Cámara de Diputados siendo el diputado allá por 1876 hace la siguiente la siguiente reflexión respecto a el ejército en general completo cuál es la mirada que tiene Álvaro Barros en cuanto a los gastos que se hacen y a el núcleo de personas que trabajan en este ejército el ejército argentino siendo uno de los más deficientes y atrasados es el más caro del mundo y agrega también esto este oficial el resultado económico de este desorden es notable mientras que el soldado alemán cuesta 199 pesos fuertes por año y el francés 189 el argentino cuesta 221 y mucho más en tiempo de guerra y sufren todo tiempo como ninguno todo género de necesidades y de miserias bueno estamos viendo que el soldado argentino está costando lo que salen dos de los mejores soldados del mundo juntos o sea no tiene sentido pero aparte basta con leer el Martín Fierro para ver la situación en la cual estaban como decimos en Argentina prácticamente estaban en pelotas no tenían nada no les llegaban los sueldos o llegaban muy atrasados y mal los alimentos se los tenían que proveer ellos mismos no les mandaban el alimento pero eso estaba en el presupuesto el equipo se peleaba con facón con boleadora lanza nada de fusiles o sea no se entiende el presupuesto pero que más agrega en este sentido Álvaro Barros respecto a la oficialidad en general con arreglo de aquellos principios de organización que con poca diferencia se observan en todos los ejércitos europeos y han dado excelentes resultados en la guerra el ejército argentino que consta de 8000 soldados estaría perfectamente servido con 270 oficiales tenía 604 y 57 jefes tenía 302 resultando un exceso de oficiales de 89% y de jefes de 709% estamos viendo una situación prácticamente ilógica absurda de una cantidad de oficiales que muchos de los cuales jefes que no tienen ni siquiera destino pero cobran sueldo vemos que había una gran gran corrupción que era necesario en este caso empezar a darle corte final y organizarlo porque del otro lado de las fronteras se estaban organizando los ejércitos de las naciones que de alguna manera compiten o competían en ese momento con nuestra argentina de entonces vemos entonces que este ejército no solo tenía un elevado costo ilógico sino que había una enorme cantidad de oficiales que directamente sobraban y uno se pregunta en qué quedó todo esto pues bien las acusaciones de barro no llegaron a ningún puerto y asqueado en este sentido pediría la baja cosa que se le concedió muy rápidamente y es que era bastante incómodo para la corrupción tras la guerra del paraguay las guerras reales que continuaron en realidad se produjeron en combates entre argentinos es decir guerras civiles y en contra de las poblaciones aborígenes en este sentido es interesante recalcar la lucidez del joven general y ministro de guerra julio roca en avanzar con su campaña de ocupación de los territorios del sur en coincidencia en ese momento con la entonces guerra del pacífico que tenía a chile ocupada en el norte y en campaña contra perú y bolivia en dicha guerra de 1879 y 1884 igual que en el mismo periodo que nuestra conquista del desierto chile demostró sus aptitudes militares pero perdió la carrera frente a una argentina que avanzó hacia el sur sin embargo parece ser que chile cuya doctrina era también en principio francesa cuando en la presidencia de domingo santa maría sostuvo que a raíz de esta experiencia militar el ejército necesitaba una rápida modernización de esta manera ellos inmediatamente ponen el ojo en el ahora más que prestigioso y triunfante ejército del kaiser es por eso que tras tres años de negociaciones logran que lleguen a chile varios asesores alemanes entre ellos el capitán de artillería emilio córner que van a ir produciendo esta profesionalización y rearme al estilo alemán que muy pronto va a alarmar a varios dirigentes de la argentina entre ellos y principalmente al general y dos veces presidente julio roca bien entonces cuando hablamos de profesionalización del ejército argentino tenemos que empezar a señalar algunos personajes que van a ser fundamentales para ese proceso uno va a ser el general Luis María Campos otro el coronel y luego general Riccieri Pablo Riccieri otro va a ser el coronel y luego también general Lucio Victorio Mancilla y primordialmente el general joven y luego presidente general roca que va a ser fundamental en sus dos presidencias más otros personajes que vamos a ir nombrando para la profesionalización y el desembarco de la entre comillas doctrina alemana ya la discutiremos pero una cosa es muy interesante porque este rearme de Chile frente a otro gran enemigo que tenemos nosotros el gran enemigo a lo largo del siglo XIX fue sin lugar a dudas el imperio del Brasil y luego la república del Brasil bueno junto con Chile son los enemigos expansionistas que nosotros también lo hemos sido también hacia el sur está claro pero la estrategia de Chile es seguir avanzando hacia el sur y empieza a tener miras hacia el territorio de lo que ya está en manos de la Argentina entonces este rearme este proceso de profesionalización chileno más el que está sucediendo también de alguna manera en Brasil alarma a la Argentina que oh casual la doctrina alemana tiene el mismo problema esto es interesante que lo voy a dejar como para como pregunta si tuvo o no tuvo que ver esta idea de tener dos enemigos en dos frentes distintos Alemania el imperio alemán va a tener a Rusia y a Francia en las dos guerras y esto es fundamental para entender la posibilidad de adaptar una doctrina que puede servirnos bueno ya lo vamos a ver porque se ha hecho un poco largo este video así que vamos a avanzar en la próxima reunión en el próximo capítulo de la historia desconocida para tratar de develar como se produce entonces la llegada de la doctrina alemana de los Mausers y los cañones scrub y los uniformes con el Pickenhaus ese casco puntiagudo que tan representativo es de la idea del Germánica de Prusia y del Imperio Alemán pero eso lo veremos en el próximo episodio hasta la próxima batalla amigos